Tenemos que votar el otro juro, aquel que no sepa... Clementina Suárez y Roberto Sosa. Este día nos acompaña don Rubén Darío Paz, docente de la Universidad Pedagógica Nacional en Santa Rosa de Copán, quien nos permite un acercamiento diferente a dos grandes de nuestras letras, desde la óptica de su trato personal. A finales de la década de los años 80 me enteré de que el pintor Julio Vizquerra regresaba a Honduras después de una larga y exitosa estancia en Europa. Fue sorpresa mayor cuando Vizquerra me contactó en los días siguientes a la casa de Clementina Suárez, en el barrio La Hoya de Teucigalpa. Fue hermoso conocer a Clementina. Estaba sentada sobre una silla mecedora, vestía una bata blanca, rodeada de libros y en las paredes de su casa destacaban varias pinturas con su rostro. Al presentarme me dijo, así que Sote Santa Bárbara. De ese pueblo era Tobías Rosa. Hay que reeditar sus obras, era un hombre talentoso. Escasas veces volví a visitarle, ya que sus quebrantos de salud eran evidentes. A Roberto Sosa lo traté poco, más cuando coincidíamos en la casa de Ramón O'Qui. Siempre quise hacerle fotos en su estudio, pero él buscaba la excusa elegante para no acceder. Igual siempre le dispensé admiración. Para compartir la imagen de estas dos figuras, transcribe un texto íntegro del poeta Sosa. Clementina Suárez. Después de una prolongada presión oral y escrita de varios intelectuales hondureños en el sentido de conferirle a la poeta Clementina Suárez el Premio Nacional de Literatura correspondiente a 1971, el Estado decidió otorgar el máximo galardón literario de la nación a la autora de Creciendo con la Hierba. Para aquellos que creemos que este género de distinciones no constituyen ayudas económicas a premios a la longevidad derivadas de nexos familiares, de clase o políticos, vemos el reconocimiento necesario, aunque tardío, para alguien que ha dedicado la vida entera a la vida del arte, traducida en ocho libros de poesía, creaciones de galerías pictóricas y entrega sostenida, con el inevitable riesgo personal, a la defensa de esa invención de aquello que los ojos no saben ver, que es la poesía, según frase del poeta francés Robert Sabatier. Y esa continua defensa de las categorías humanas en función poética han empujado a Clementina Suárez hacia la leyenda. Dueña de un interminable hilo de rebeldía, ironiza e insulta en nombre de los intereses sagrados de la verdad en peligro, el escepticismo y la indiferencia, fruto del engaño social sistematizado, que niega y que es peligrosamente sensible a la que no entiende, al artista, quien sin pelea se desploma o se va de desahogándose como peces en muchas aguas venenosas, como ella misma lo afirma. Y esa capacidad para plantear la verdad hacen de esta mujer una conducta superior a su obra escrita. Diversas asociaciones culturales han hecho diversos homenajes a la poeta, que interpretan el Premio Nacional de Literatura como un triunfo de la mujer hondureña. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. ¡Gracias! ¡Gracias!